¡Ah, qué rica guitarrita! ¡Una cúmula sabrosa! ¡Venga las guitarrillas! ¡Allá! ¡Allá! ¡Sabón! ¡Ya viene el sonido gitano! ¡Y sé! ¡Todos los panchos los dos! ¡Para la feña con malita! ¡Desapalado para ver! ¡Borrito 129! ¡Borrito! ¡Chorecesis! ¡Para ver! ¡César Juárez! ¡Venga para gozar! ¡Ay, Dios mío! ¡Dójenme llamar con la epifania! ¡Atrisco Puebla! ¡Atrisco Puebla! ¡Todo los adienzos de la Lupita! ¡Ya viene el sonido gitano! ¡Todo los huesos locos! ¡Huesos sabrosos! ¡Ay, Dios mío! Quiero decirte que hoy me voy También decirte que yo te quiero Todos los ángeles en mi infierno Cuenta por tus caricias Carralitas y heladas 83 Pequeñas escandalosas Para la hermosa y hoy es Toluca Solo quiero despedirme Porque otro ocupa mi lugar Todos los huesos Van a delar Puede ser la libertad Ese apellido Porque otro ocupa Luquinenes Para la hermosa en barlén DF Hijo de claro quintero El sabor inconfundible Por ese vividor Para Cris y a Blas Fanny y Brutus Osito Esual Toda la barra jugosa Toda la flota NFE O sin interés Hace las ideas de lujar Equipote de pareja Equipócate otra vez Que pendejo Y regresamos A sabrosos que nunca Esema Che Morro Especime Saquerónimo Albolonia Ese famoso Timso Shakira Esema Ciso Esemo Gojas Compache Dado la banda Barritas del futuro Barritas del futuro Ajá Dado la banda de Toluca Pancho, loco, loco Barritas de 99 Esemo Gojas para el Chor Esemo Gojas Esemo Gojas ¡Baila, gozos! ¡Baila, gozos! ¡Todo los activos monjiquis! ¡Activos monjiquis! ¡Se van a cumbia! ¡Ya están los listos a la venta! ¡Son los veinte mil de pesitos! ¡Para toda la banda! ¡Y regresamos! ¡Más sabrosos que nunca! ¡Ese cebla! ¡Ese cebla! ¡Para el que los ganes son! ¡Ese cazador! ¡Ese cazador de vuelo! ¡Ese cazador de vuelo! ¡Ese rata de tubos! ¡Diño cigarro! ¡Santa Úrsula! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Llevo! 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 Gracias.